¡Gracias! ¡Cielo del sofro! Si no, cuando vamos a estar componiendo canciones, vamos a componerlo en la casa. Bueno, aquí seguimos corriendo a bailar. ¿Quieren bailar? Dicen. ¿Aquí se canta que ustedes quieren que la cama le chine? Ahora sí, gente, la pregunta es obligada. ¿Aquí los señores de cómo se le chine a la cama? No me queden a bailar, señor. ¿Quién? Yo les voy a decir algo. Cuando le chine, vamos a que a esas tiendas que se llaman... Unas maderitas las ponen para abajo. Y una cosa que se llama W40, que alguien me lo pasó por ahí. ¿Se lo echan? No van a molestar a ningún vecino, a nadie. Nosotros ya reglamos la cama. Pero los vecinos apenas, ahí están con unas maderitas, haciendo W40 hacia arriba. Dicen. Es que la cama no le chine porque es de octavo. Es que la señora le pago y por eso... No, 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 no. Es más que no tengo a nadie por el modo que la haga reaccionar con esta. Pero también, oye. ¿Ale, pues se llaman la cama de China, sabe la verdad? ¿Tengo a la señora? ¿Que le voy a hacer el interno de la altura? ¿Le van a pegar el señor M? ¿La seguridad se le va a dar el público de Júlpes por marido? ¿Y nada de eso? Villaville, por favor. Villaville, por favor. A ver, ingeniero... In... 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 In.... In... In... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!